Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Akea Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. En esta ocasión os traigo un truquito muy sencillo, muy rápido, pues para cuando compré sorchata envasada, que muchas veces, la mayoría de las veces, está insípida, y al final ya te la bebes por no tirarla, el truquito consiste en añadirle un poquito de leche condensada. Esta, por ejemplo, que yo la he comprado de la marca de Mercadona de Hacendado, pero cualquier horchata que compre envasada, no sé por qué, a mí al menos me sale insípida. Entonces, le echo un poquito de leche condensada, dependiendo de la cantidad que vayáis a hacer, poquito a poco, no os paséis. Echáis un poquito, vais probando, y si veis que está a vuestro gusto, pues en ese punto ya dejáis de echar la leche condensada. También podéis echarle, si queréis, azúcar, lanquilla o azúcar moreno, o incluso miel, pero a mí, yo he tomado las cuatro formas azucaradas y a mí me gusta más la leche condensada, pero eso ya va en gustos, evidentemente. Ya veréis cómo cambia muchísimo, pero muchísimo el sabor. Disfrutarla, pero muy, muy fría. Ese punto también es importante tenerlo en cuenta. La horchata, si está medio fría, la verdad es que no está buena. A mí al menos no me gusta. A mí me gusta muy, muy fría. Y si es granizada, muchísimo mejor. Espero, amigos, que os haya sido de alguna utilidad este truquito. Si queréis, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros, si lo hacéis, activar la campanita para que os vayan llegando los vídeos que voy subiendo. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día, amigos. Gracias por estar ahí.